Hola. En mi nuevo tutorial hoy les enseñaré a pasar el Counter Strike 1.6 al español con voces y todo y también el Counter Strike 1.8 digo 1.8, no sabía que igual le iba el traductor al Counter 1.8 lo intenté y si igual me funcionó XDXDXDDXDDXDDXDDXDDXDDXDDXDDXDXDDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDX XDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDX Aquí está el archivo winrar le dan con el clip derecho a extraer aquí, luego de esperar el proceso aparecerá por arte de magia la carpeta contenedora xd. Abrimos la carpeta y nos aparece dos carpetas más cs, striki y valve, tendremos que copiar ambas xd dx 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 dx. Luego se dirigen a disco local y archivos de programas. Y buscan la carpeta donde tienen entalado el juego Counter Strike. Pegan los archivos copiados y ya tienen el counter pasado al español xdbxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd. Yo no lo agosto ¿por qué? Porque es un homosexual de mierda, simioculero de 80 mil anogué, penacho de 2 milímetros, gilipollas, subnormal, cachero de mierda, putero, acuático, cola de colombiano y mucho más. Joder no porque ya lo tengo entalado, sal de aquí Diego subnormal. Perdonen a mi esclavo sexual que no les di las pastillas hoy xdxdxdxdxdxd. Aquí está la prueba fíjense como cambio al español y también el audio. Hemos colocado una bomba. La bomba ha sido desactivada. Sector despejado. Bien equipo seguid mis órdenes. Poneos en posición y esperad mi señal. Cubridme. Bien, adelante Equipo, protegeza el VIP Me han alcanzado, negativo Equipo, retirada, enemigo derrotado Eso vendría siendo todo comenten, puntúenme por favor con manito arriba y suscribanse Que ahora me voy a jugar un poquito al counter online xdxdxd Enemigo localizado